Música Como yo soy Pere Merino, soy el presidente de AEN Ríos con Vida y bueno, lo primero, buenas tardes, bienvenidos a esta mesa de coloquio y debate sobre la situación actual de la pesca continental en España Dar las gracias a Ana Almodóvar, a César Gómez y César Rodríguez por estar un domingo, el día que es, junto a nosotros La verdad es que para nosotros es un ejemplo de la vocación que transmitís y representáis un nivel de compromiso que es un ejemplo para todos nosotros la gente que somos y que estamos en Ríos con Vida Desde nuestro nacimiento, hace un maratón de 42 años un grupo de pescadores a Mozka se unieron para forjar un compromiso de altruismo en defensa y protección de los ríos y sus poblaciones de peces salvajes por medio de la pesca sin muerte Esto fue el inicio de lo que hoy en día pues representa la verdad la pesca conservacionista en España Fruto de este torrente de vida creamos un programa sobre gestión sostenible de los ríos conseguimos la creación del primer coto de pesca sin muerte o sea, el primer tramo sin muerte en España que fue el río Tajo nuestro amado río Tajo en Peralejos en 1980, ya ha llovido y fue el inicio de múltiples acciones de formación, comunicación y sobre todo de trabajo codo con codo con los gestores de las comunidades autónomas para intentar extender la pesca mosca, el concepto de captura disuelta en nuestro país y eso nos llevó a la realización en el año 85 del simposio internacional de San Huesa en Navarra donde conseguimos juntar por primera vez en el país a científicos y técnicos alrededor de mesas de debate para ver cómo racionalizar esta forma de pescar y bueno, un poco más, yo quiero finalizar invitando a todos vosotros a unirse a nuestra asociación a seguir luchando como activistas por la vida salvaje de nuestros ríos y hacer incidencia que la conservación de hábitats en nuestras poblaciones de peces salvajes solo puede llegar a ser una realidad si los grupos de usuarios del recurso y la asociación en general apoyan las medidas de conservación y este apoyo solamente, solamente lo puede dar un pueblo informado y esa es la razón de estar hoy aquí por ello, iniciamos esta mesa y llenemos nuestras mentes de conocimiento así que adelante César Bien, buenas tardes a todas y a todos la verdad es que es un placer reunirnos tantas personas interesadas en este tema y nada, yo simplemente, bueno, pues voy a dar paso a los ponentes que tenemos hoy tendremos una charla primero de Ana Almodóvar catedrática en la Universidad Complutense y luego de César Gómez jefe del servicio de pesca en el servicio territorial de León entonces, bueno, vamos a tener una charla de aproximadamente media hora 35 minutos tendremos turno de preguntas después de cada charla y luego haremos un coloquio, un debate entre todos con preguntas que podéis poner a través del chat o también, pues podéis levantar la mano y hablar hay un comando aquí abajo si, no sé si los que tengáis experiencia en gestionar el Zoom lo abréis, lo conoceréis hay una serie de comandos hay uno que reacciones, entonces si lo abrís se pone levantar la mano es una forma bastante clara de pedir la palabra somos muchos, entonces, bueno, pues yo creo que es la manera más ordenada de hacerlo ¿de acuerdo? sin más doy paso ya a Ana Almodóvar y nada, pues pues eso, que lo disfrutemos todos Ana, por favor bueno, muchas gracias por estar aquí y cuando quieras César todos muchísimas gracias muchísimas gracias a EMS que Ríos Con Vida que sois un ejemplo durante muchos años para la conservación de nuestros peces y de nuestros ríos la verdad que habéis hecho una trayectoria y estáis haciendo una trayectoria ejemplar y bueno, muy emocionada yo no creí que iba a estar tan emocionada que estoy acostumbrada a dar clases y de pronto digo, madre mía qué nervios con tantas personas interesadas por la pesca por nuestros peces por nuestros ríos que hacía tanto tiempo que no veía nada, espero que espero que la charla que voy a dar os resulte de interés y sobre todo que después podamos entablar ahí conversación, diálogo, preguntas puesta en común de todos que va a ser muy interesante una tarde que está lloviendo a mares y que bueno que la vamos a aprovechar en disfrutar aquí todos juntos hablando de lo que nos gusta y preocupados por lo que nos gusta voy a intentar compartir la pantalla rápidamente a ver si se me da bien a la primera y empiezo un buen grande muy bien perfecto esperar porque me parece que no ahora es cuando sí es tan grande perdonadme ahora sí es tan grande bien bueno pues vamos a hablar de gestión de pesca continental yo lo voy a centrar un poco en salmónidos y en la trucha porque bueno son nuestras especies más más importantes en pesca en la que bueno sobre todo a la trucha común llevo mucho mucho tiempo de mi vida dedicado a estudiarla y a ahondar en todo lo que me va descubriendo que cada vez es más y también un poco ahora con el salmón entonces vamos a centrar un poquito en esto y bueno voy a comenzar comentando porque es necesaria la gestión sostenible de las probaciones de trucha común todavía a lo mejor una gestión más sostenible hablando un poco de cuáles son las amenazas para la conservación de la trucha actualmente y cuáles serían las bases científicas para esta gestión sostenible desde el punto de vista genómico poblacional y ecosistémico esto sería como digo extensible también al salmón en muchísimos aspectos bueno la trucha común ¿por qué requiere una gestión sostenible sus poblaciones? porque fijaros en primer lugar porque presenta un elevado valor en conservación y al mismo tiempo está seriamente amenazada ello unido a que está sometida a explotación por pesca deportiva por lo que es necesario realizar un desarrollo sostenible de una actividad que tiene un gran valor económico y social como es la pesca conservando al mismo tiempo todos los componentes de su diversidad biológica y esto sería lo que contemplaría esta gestión sostenible de sus poblaciones bueno desgranando un poco esta importancia en conservación de la trucha pues lo primero sería o el gran hito es que la trucha presenta una gran diversidad genética en la península ibérica la mayor diversidad comparativamente con el resto de Europa estudiando distintos marcadores moleculares hemos podido llegar a definir cinco grandes líneas evolutivas para la trucha común en la península ibérica que sería la norte la duero que además es endémica la tajo o sur ibérica la del guadalquivir y la de las cuencas mediterráneas por tanto la conservación de la trucha común como especie ya no sería suficiente ya que su potencial evolutivo está representado por esta variabilidad genética existente entre estas distintas líneas evolutivas que también debería ser conservada pero además la la península ibérica juega un papel crucial para la conservación global de la trucha común porque se encuentran dos de las grandes líneas evolutivas de la trucha la línea atlántica y la mediterránea además tres de las grandes líneas europeas están representadas en la península ibérica la noratlántica que se encuentra en los ríos en la zona cantábrica en los ríos del norte de España las dos líneas mediterráneas llamadas Adriática y Mediterránea también están representadas y además hay una línea nueva suratlántica que estaría en la cuenca del Tajo y otra línea que además es endémica y única en la península ibérica que es la línea Duero que está en gran parte de la cuenca del Duero y en algunos ríos de la cuenca del Niño bien pero como decíamos también constituye la trucha como un recurso económico y social muy importante por su elevado interés en pesca deportiva es la especie más importante en España desde el punto de vista de actividad y además la pesca recreativa es una actividad que tiene un gran auge y es importante fijaros que el número de licencias de pesca aumenta aumentó exponencialmente desde la década de 1940 hasta la década de 1970 pasando de unas 15.000 capturas a unas 800.000 luego con ciertas fluctuaciones ya se ha mantenido en un nivel elevado y el problema un poco que existe es que el estado de nuestros ríos en el pasado era mucho mejor la presión pesquera no era tan alta y en la actualidad el gran deterioro que sufre nuestros ríos hace que la presión pesquera y otras afecciones que iremos comentando llegue a hacer que en algunas zonas no sea suficiente para sustentar esa demanda que puede existir sobre ella bien la trucha común presenta una serie de amenazas hay unas generales que son un poco generales a todas las especies subviales como es la destrucción creciente del hábitat la contaminación del agua la introducción de especies exóticas en algunos ríos pero las que más le afectan o han afectado son la sobrepesca en algunas zonas no en todas las repoblaciones con truchas alóctonas que se realizaban en el pasado y el actual cambio climático digamos que son las causas de amenaza más importantes actualmente durante mucho tiempo las actuaciones técnicas de gestión de la pesca se han fundamentado principalmente en la idea de aumentar los efectivos mediante las repoblaciones ante el problema de la disminución de las capturas estas acciones se aplicaron sin análisis y sin control de la eficacia que tenían tampoco se sabía el efecto negativo que podían tener y estas repoblaciones se realizaban sobre todo con truchas procedentes de piscifactorías del centro de Europa y del norte de Europa que presentaban una gran diferenciación genética con las truchas nativas esto llegó a producir una reducción importante de la diversidad genética de las poblaciones naturales e incluso la pérdida de combinaciones genéticas únicas debido a esa introgresión de material genético al óctono los datos genéticos sobre introgresión y sus efectos se hicieron eco sobre todo en la década de 1980 y 1990 en la que empezaron a haber bastantes estudios sobre el efecto negativo que podían tener estas repoblaciones y las comunidades autónomas empezaron a parar las repoblaciones con ejemplares alóctonos en un intento de reducir esa introgresión genética y de recuperar al máximo la diversidad genética original además actualmente se están implantando medidas nuevas como es lo que se llama el desarrollo de líneas puras en piscifactorías que utilizan como reproductoras de los alevines destinados posteriormente para la repoblación individuos seleccionados que presentan características genéticas similares a las del río ríos donde van a ser después destinados para analizar este problema de la incidencia genética de las repoblaciones hicimos un estudio a lo largo de toda España para ver el efecto de la introgresión de las distintas líneas evolutivas de la trucha común para ello analizamos más de 300 poblaciones repartidas por toda España y estudiamos en ellas tanto la introgresión genética como su diversidad genética bien los resultados que fueron más pero más llamativos de este estudio fueron que nos encontramos que el 50% de las poblaciones presentaban introgresión por material genético alóctono y además que la introgresión genética era bastante desigual estaban mucho más afectadas las cuencas del Tajo Guadalquivir y las cuencas mediterráneas que las del Norte y Duero que presentaban valores más bajos y similares en cuanto a introgresión además para incidir en este problema hicimos un análisis de la evolución de la introgresión genética a lo largo del tiempo para ello seleccionamos dos tipos de localidades unas localidades donde la repoblación había parado y ya hicimos su seguimiento de la introgresión genética a lo largo de 10 años y otras donde la repoblación continuaba durante ese tiempo lo que vimos es que en las localidades donde la repoblación había parado el descenso de la introgresión genética fue de 5,7% al año mientras que las localidades donde la repoblación todavía se estaba efectuando el aumento de la introgresión genética fue del 1,7% al año esto la principal conclusión a lo que nos llevó es que la selección natural parece actuar más en contra de estos genes exóticos o su actuación en contra de los genes exóticos es mayor que la tasa de inmigración de esos genes exóticos en la población lo cual nos abre un poco una esperanza a que con el tiempo se pueda llegar a recuperar o a paliar ese efecto de esta introgresión genética que es tan negativa otro uno de los efectos más importantes de la incidencia de la pesca con extracción es cuando comparamos tramos explotados y no explotado es el descenso en los parámetros de abundancia en los tramos sometidos a explotación por pesca bien además estos tramos sometidos a explotación con pesca extractiva presentan una diversidad de estructura de edades que está caracterizada por truchas de mayor tamaño perdón truchas de menor tamaño y con una menor edad bien a pesar de que la densidad de truchas de tamaño legal es de talla legal es muy baja en las poblaciones estamos hablando de que suele suponer un 20% de la población su contribución a la fecundidad es muy alta porque estamos hablando de que esa contribución es alrededor de un 60% por lo que esta incidencia llega a ser muy negativa bien otro de los efectos que quería comentar estoy dando aquí unas pinceladas que es un efecto que estamos estudiando mucho en los últimos años y es el efecto del actual cambio climático en las poblaciones de salmónidos se prevé que nuestros ríos situados en el sur de Europa el cambio climático se proyecta que va a provocar las peores condiciones dentro de Europa fundamentalmente altas temperaturas y sequías y variabilidad de los caudales y caudales extremos en una zona que ya es bastante vulnerable debido a la variabilidad climática que tenemos y a la reducida disponibilidad de agua en general y se prevé que las poblaciones de salmónidos dentro de todos los peces van a ser los que van a sufrir los efectos negativos mayores debido a que son especies de aguas frías aparte de estar sometidos amenazados por otros impactos humanos el estudio que os presento es uno de los que hemos realizado y este lo centramos en una cuenca pirenaica mediterránea la cuenca del Aragón y para el estudio seleccionamos 19 localidades de 12 ríos que presentaban la suficiente variabilidad en condiciones ambientales geomorfológicas para reunir todo ese rango de posibilidades de la cuenca y al mismo tiempo que no estuvieran afectados de manera grave por otros impactos o sea que no tuvieran una presión pesquera alta que además no estuvieran sujetos a repoblación y los usos del suelo y la contaminación no les afectará bien aquí en esta gráfica es el estudio de la serie de temperaturas del aire desde 1975 hasta 2007 en el área de estudio que como veis lo que observamos que fue bastante sorprendente es que se produce un aumento abrupto en el año 1986 87 y después se mantiene en esas temperaturas más altas hasta la actualidad en esta gráfica lo que representa es el hábitat térmico disponible para la trucha común en el periodo previo y posterior hacia aumento abrupto de las temperaturas en el periodo previo el hábitat térmico disponible está aquí bueno el no disponible estaría representado por esta área naranja mientras que en el periodo posterior se representa en rojo el área nueva de hábitat no disponible que queda para la trucha común en el área de estudio que supone un descenso del área disponible de un 7% realizamos o medimos una serie de parámetros poblacionales y de pesca importantes para ver un poco esos efectos en este periodo posterior al aumento brusco de temperaturas con estas temperaturas más altas y uno de ellos fue la relación densidad capacidad de carga que nos relaciona esa densidad real con la densidad potencial que podía tener ese tramo bien lo que observamos es que los tramos medios y bajos de los de estos ríos trucheros de esta cuenca se observó una bajada marcada y significativa de esta relación de un 8% año bajando de un 96% en 1993 a un 41% en 2004 además en este mismo periodo también observamos un descenso muy marcado de las capturas la tasa de explotación bajó en una proporción en un porcentaje de un 20% año pasando en 1993 de 83 truchas por hectárea año a 13 truchas hectárea año bien en estos mapas os muestro las proyecciones del hábitat térmico útil de la trucha común ante distintos aumentos de temperatura del agua que irían desde los 0,5 grados centígrados hasta los 3 grados centígrados se ve como ese descenso acusado del hábitat potencial útil como se va produciendo hasta cuando la temperatura llega a alcanzar esos 3 grados llegar casi prácticamente a desaparecer lo que llegamos a calcular y pudimos ver es que según las proyecciones realizadas y lo que la tendencia actual muestra es que si esa tendencia continúa teniendo en cuenta el escenario ecológicamente menos duro de misiones la trucha común perdería la mitad de su hábitat disponible en 2070 y llegaría a estar prácticamente extinta en la cuenca en 2100 pero si tuviéramos en cuenta el escenario de emisiones más duro en el cual la temperatura llegaría a superar los 4,5 grados centígrados en 2085 en ese momento todas las aguas de salmónidos dentro de esta cuenca del Aragón llegarían a convertirse en cursos de agua caliente bien todo esto hemos ido hablando de las amenazas para hacer esta gestión sostenible voy a irlo salpicando con algunos ejemplos haría falta realizar uno o tener unas bases científicas un estudio profundo tanto a nivel genómico como a nivel poblacional como a nivel ecosistémico bien la representación y el análisis y su representación en un mapa de la introgresión genética detallada en la cuenca de estudio nos permite ver con claridad cuál es el estado de conservación de las distintas poblaciones además también es importante realizar un seguimiento de la introgresión genética a largo plazo para ir viendo la recuperación o la tendencia o la mejora que van teniendo en cuanto a esta introgresión genética además es importante o es necesario conocer la variabilidad intra interpoblacional existente tanto a nivel nuclear como mitocondrial ya que ambas deberían ser mantenidas en un programa de conservación ya que fijaros la pérdida de variación dentro de las poblaciones disminuye la base para la adaptación de dichas poblaciones a cambios ambientales y la pérdida de variación entre poblaciones resulta o provoca una convergencia de todas ellas hacia un único tipo disminuyendo así el rango de las opciones futuras de la especie también es importante estudiar el flujo génico natural y mantenerlo en los niveles naturales para evitar cuellos de botella y poner en comunicación poblaciones que anteriormente no lo estaban de manera natural la representación geográfica detallada de la variación genética en la cuenca nos permite así conocer la diversidad genética existente en los distintos ríos en los distintos tramos e identificar los grupos genéticos únicos que deben ser especialmente protegidos o conservados este punto es de primordial importancia en la gestión de las poblaciones de salmónidos en los que existe una tendencia a evolucionar en grupos genéticamente diferenciados y ecológicamente especializados también es de gran utilidad para seleccionar las localidades de procedencia de los reproductores para establecer las líneas puras en el caso de necesitar hacerlo y definir las zonas adecuadas para la repoblación además las poblaciones presentan o sea es necesario realizar un estudio detallado de la dinámica poblacional para ello es muy importante tener series largas un seguimiento a largo plazo de las poblaciones mediante muestreos cuantitativos con pesca eléctrica que nos permite conocer los cambios en la estructura poblacional parámetros de abundancia y estrategias vitales que los caracterizan y además conocer esos factores que determinan esa posible variabilidad temporal y espacial que podemos encontrar en general de los estudios que hemos realizado hemos visto que existe una gran variabilidad espacial y temporal en los parámetros de abundancia el conocerla por ello es muy importante porque nos permite tipificar los ríos o grupos de ríos para implementar las medidas de gestión más apropiadas dependiendo de esos valores también existe una gran variabilidad en los parámetros de reclutamiento el reclutamiento es muy distinto es diferente de los distintos ríos normalmente está condicionado en las primeras etapas por factores densodependientes es dependiente por tanto de la densidad de huevos o parentales que haya pero hemos encontrado también muchos ríos en los que no existen esos factores densodependientes en esas primeras etapas lo que podría indicar que esos ríos tienen un reclutamiento por debajo de la capacidad de carga y en ellos habría que intentar mejorar o bajar la extracción por pesca deportiva o los impactos que le están afectando porque es muy importante que estén en capacidad de carga ya que la respuesta a la extracción se provoca por un crecimiento poblacional que se da como una respuesta de insodependiente cuando nos encontramos en capacidad el río se encuentra en capacidad de carga pero además el reclutamiento está muy condicionado por la variabilidad hidrológica sobre todo las fluctuaciones de caudal durante periodos críticos como son de eclosión emergencia y estiaje marcan bastantes diferencias en estos valores de reclutamiento esto además va a tener unas importantes implicaciones en relación con el cambio climático que según la predicción también va a provocar esas fluctuaciones de caudal mucho mayores y esos valores más extremos de caudal bien también se encuentran muchas diferencias en cuanto a la edad de madurez en unos ríos y otros y el tamaño de los huevos en relación con la fecundidad este parámetro también es importante tenerlo en cuenta en la gestión ya que la pesca incide directamente sobre la pesca extractiva me refiero incide directamente sobre la fecundidad y además también hay gran variabilidad en los parámetros de crecimiento y en el tamaño corporal entre unos ríos y otros es muy importante detectarlo porque los ríos de crecimiento mayor es necesario poner unas tallas mínimas mayores para impedir o provocar que las truchas al menos se reproduzcan una vez antes de entrar en la talla pescable bien por último en cuanto también es muy importante tener en cuenta los parámetros de la pesca deportiva hacer un seguimiento de la pesca deportiva mediante la realización de encuestas a los pescadores en temporadas sucesivas para así poder llegar a tener una estima de cuál es la presión real de pesca a la que está afectando a las poblaciones así como la explotación a la que se hayan sometidas unas y otras lo que encontramos en estos estudios de incidencia de la presión pesquera es que las tasas de explotación son muy variables en unos ríos y otros además el porcentaje o la cantidad de densidad y biomasa de truchas de talla legal también es muy diferente en unos y en otros ríos y además su evolución temporal también varía y estos parámetros son claves para poder determinar las medidas de gestión apropiadas el conjunto de los parámetros poblacionales y de pesca nos puede permitir como es el ejemplito este que pongo aquí valorar no sólo la gestión actual que se está implementando y ver el efecto que está teniendo sino además si estuviera afectada poder proponer gestiones alternativas como la que se expone aquí que sería establecer un rango de tallas que pueda permitir tener una proporción de reproductores sometidos a explotación mayor y por tanto una mayor fecundidad en nuestro tramo incluso sin variar o incluso mejorando la tasa de explotación por último otro parámetro clave es el estudio de la capacidad de carga total perdón voy a beber un poquito y por clases de edad la capacidad de carga sería como o se define como la mayor abundancia de peces que el río puede albergar en condiciones en unas determinadas condiciones ambientales naturales y por ello es un parámetro muy importante desde el punto de vista de la gestión porque nos puede indicar si estamos obteniendo una densidad por debajo de esa capacidad que el río podría albergar y además poder ver bien su estado de conservación a este nivel y poder analizar impactos a los que puedan estar sometidos en los distintos tramos y el río la relación entre la densidad real y la capacidad de carga o esa densidad potencial nos permite así aquí en un mapa se muestra detectar los tramos en los cuales su estado de conservación no sea el suficientemente bueno porque se encuentre en unos valores medios o bajos de densidad capacidad carga también es importante realizar un estudio detallado de los posibles factores de alteración que tiene el río y los distintos tramos del río teniendo en cuenta todo tipo de variables que pueden incidir ya sean obras hidráulicas usos del suelo contaminación del agua presión pesquera para después poder realizar una relación o un estado o un estudio de regresión entre ese cociente densidad capacidad de carga y factores de alteración que nos permite detectar en cada cuenca o en cada tramo cuáles son los factores que están alterando principalmente aquí por ejemplo en este ejemplo que es el bonito río vidasoa bien encontramos en ese tramo que las presas infranqueables que además estaban actualmente en desuso eran las que incidían de una manera más grave para la conservación de ese tramo de río y entonces puedes proponer directrices concretas en este caso como mejora de pasos para peces o establecimiento de pasos donde actualmente no existían para mejorar su estado de conservación y esto es distinto en cada río y es importante tenerlo en cuenta y ya con esto termino y es que lo que he intentado exponeros es que la gestión sostenible de los recursos animales implicaría el mantenimiento de una actividad que tiene que tiene un gran valor añadido y que es necesario que tenga un uso sostenible como es la pesca deportiva acorde con la conservación de los componentes de la diversidad biológica del recurso sobre el que incide que en este caso sería la trucha común y la realización de una gestión sostenible de la trucha común o de los almónidos en general requiere de un conocimiento profundo de su diversidad genética de la regulación de la dinámica poblacional y de la presión de explotación y con esto es terminado muchísimas gracias a todos por escucharme y bueno pues estoy aquí para todas las preguntas que bueno el tiempo permita y queráis hacerme muy bien Ana muchísimas gracias pues también muchas gracias por tu presentación sobre todo y también por ajustarte también al tiempo que lo has hecho genial así que bueno no sé si hay alguna pregunta si no hay ahora muchas preguntas tal vez podemos también acumularlas para después de las dos charlas en principio vamos bien de tiempo si alguien se anima que lo haga ahora o que lo haga después bueno como vemos que no hay ninguna pregunta en principio ah bueno hay alguna hay alguna mano solicitada por aquí ya veo vale pues a ver la primera hola buenas tardes buenas tardes hola Ana muchas gracias por la exposición a vosotros a escucharme genial muy interesante yo quería preguntarte si en el estudio que habíais realizado en la cuenca del Aragón habíais tenido en cuenta la escasez en las precipitaciones que va a tener como efecto el cambio climático sobre la población de trucha sí a ver en este estudio que se exponía tuvimos sobre todo en cuenta el efecto temperatura en trabajos que hemos realizado actualmente sobre todo dirigidos a salmón y alguno a trucha se hemos tenido en cuenta también un poco la incidencia que puede tener en los caudales y en la precipitación que al fin y al cabo se ve en esos caudales que van a bajar en el estiaje y sobre todo en la presencia de esos caudales extremos en los momentos importantes para de eclosión y de aleminaje y encontramos que sí que se veía que esa variabilidad de los caudales está aumentando como por efecto del cambio climático así como una bajada sobre todo de los caudales de estiaje por este efecto en este caso sería interesante estudiar quizás qué es más sensible o sea la población de trucha a qué es más sensible si a la a la variabilidad de temperaturas o a la de caudales en este caso producidos por la por la reducción de precipitaciones es difícil es difícil cómo separarlos esos efectos pero a ver yo por el estudio del efecto que ha tenido en esos parámetros poblacionales que hemos ido viendo cómo iban cambiando yo creo que el efecto de la temperatura es todavía peor porque tienen unos requerimientos los salmónidos tienen unos requerimientos muy estrictos en cuanto a la temperatura cuando la temperatura del agua pasa de un determinado valor llega un momento en que no solamente paralizan el crecimiento sino que le pueden llegar a provocar una mortalidad en ese sentido lo vimos y vimos ese hábitat potencialmente útil en cuanto a temperatura y lo que se veía es que se reducía hasta desaparecer yo creo que eso es completamente limitante los caudales en un momento determinado pueden pueden provocar que un año sea especialmente malo pero a lo mejor el siguiente a lo mejor se puede notar una cierta recuperación pero la temperatura es limitante a nivel extremo porque llega un momento en que no va no va teniendo hábitat posible para poderse desarrollar perfecto muchas gracias gracias a ti bien teníamos dos preguntas más de Álvaro y de Santi sí hola buenas ¿se me escucha? sí buenas lo primero muchas gracias por la presentación y quería comentar una amenaza seria que ocurre por lo menos aquí en la Sierra de Madrid que es la que me afecta en relación con los factores de alteración que has puesto en la presentación y es la presencia de abundantes regueras estos son desviaciones artificiales de agua del cauce principal mediante pequeñas represas para el uso de regadía agrícola en la temporada estival y esto no se lo supone del agostamiento prematuro de los cauces principales sino que la mayoría de la reproducción la mayoría de alevines vaya acaban muertos en los surcos de los huertos y entonces quería saber nosotros a nivel particular cómo podríamos hacer para controlar esto porque también a modo de llamamiento incluso a un mayor compromiso de los agentes forestales que aun en muchas ocasiones conociendo el lugar exacto de estas represas pues dan mayor peso a la posible alteración social de quedarse sin riego que al daño ecológico que supone Sí es complicado ¿verdad? cuando entran aspectos económicos en juego que tienen importancia pero yo creo que ahí a lo mejor sería muy interesante que por lo menos mantuvieran los caudales o no se derivara el agua en los momentos más importantes que son los de eclosión y alevinaje para la trucha e intentar no dejar caudales en estiaje excesivamente bajos como todo es un poco concienciación intentar detraer menos agua intentar dejar lo máximo posible en la medida que no suponga un problema demasiado grande en cuanto al riego es un problema lo conozco porque en estudios de los ríos no lo hemos encontrado en muchas partes y es una pena pero es verdad que pasa ¿no? y es un poco por lo menos hacerlo ver yo creo que es importante que se sepa un poco el daño que provoca ¿no? Ok muchas gracias gracias a ti ¿sí? sí hola se me se me se me hola ¿qué tal? Ana recitarte por tu por tu exposición antes que muy bien me ha gustado mucho quería hacerte una pregunta Ana en el trabajo que habéis hecho en el en el en el río Aragón bueno mostráis un panorama pues un poco desolador ¿no? ante la situación de cambio climático para las poblaciones de Salmónidos me gustaría que nos dieras un poco una idea de si hay estrategias dentro de las estrategias que hay a nivel nacional dentro de la Unión Europea a todos los estados para la adaptación de cambio a cambio climático ¿qué estrategias si conoces alguna estrategia que se está implementando en alguna comunidad autónoma y qué estrategias deberíamos de seguir a nivel de gestión de las comunidades autónomas para esta adaptación al cambio climático en materia de poblaciones y específicamente más concretamente en migradores anádromos en Salmón y en REO sí pues yo creo que una una de las medidas fundamental ante el cambio climático que no lo podemos evitar evidentemente el calentamiento global por emisiones de CO2 que son decisiones políticas de alto nivel en los ríos muy importante quitar la fragmentación que los ríos no estén fragmentados las presas son muy dañinas a no ser que sean y las que sean imprescindibles que tengan pasos para peces eficaces esa es una importante porque así los peces pueden huir aguas arriba otra importante yo creo que es evitar o sea la conservación de la vegetación de ribera y la no y intentar lo más posible no deforestar es valiosísimo para el cambio climático los árboles son como joyas como oro para el cambio climático porque retienen la humedad porque sujetan el agua entonces eso es muy importante que no bajen y ahora está el incendio en Vera de Vidasoa que conozco muy bien esa zona porque he estado mucho tiempo trabajando por allí una zona tan bonita y te duele por ejemplo esto porque la pérdida de masa forestal es lo que también es un poco producto del cambio climático de las temperaturas excesivamente altas que tenemos pues cada vez van a ser más tremendos y claro esa pérdida de masa forestal por lo menos que no sea por acciones nuestras que no podamos evitar muchas gracias teníamos otra pregunta de Miguel teníamos otra pregunta de Miguel se me escucha se me silencia el micrófono lo primero felicitar por la exposición y lo siguiente que quería preguntar era relativo a la regresión genética de las poblaciones que se detectaba con las repoblaciones procedentes de hueva o de trucha centroeuropea como se menciona se paró la realización de dichas repoblaciones por lo menos en la mayor parte de la península ibérica y era para ver qué opinión o si existen estudios en España sobre el posible efecto de regresión genética aún repoblando con truchas procedentes de los propios ríos pero durante varios años manteniéndolas tres, cuatro, cinco años los mismos reproductores repoblando con truchas de la misma cuenca pero a partir de muy poca población si existen estudios aquí o existe cierto riesgo o simplemente es un mito que estudian en otros países no te entiendo bien la idea de la regresión que comentas a ver si la repoblación se está realizando con truchas que tienen las características genéticas similares o lo ideal sería iguales a la del río donde se va a realizar la introducción de esas truchas en principio el daño a nivel genético no existe puede ser que exista daño porque se echen más truchas de las debidas entonces estamos provocando un desequilibrio en cuanto a desde el punto de vista ecológico luego en cuanto a la introgresión evidentemente lo que vimos es que va bajando va bajando eso es muy es un dato muy positivo lo que pasa es que hay algunos ríos que tarda mucho ¿de qué depende? depende también de la abundancia de truchas que hay ahí si la abundancia es alta el río recupera más fácilmente que si su abundancia es baja y que tarda más tiempo en recuperar digamos las características nativas pero no sé Miguel si estoy contestando bien a tu pregunta porque no la he entendido sí perfectamente pero bueno te hiciste referencia yo lo que yo decía es que si en el río X se cogen truchas de ese propio río se mantiene 10 o 15 reproductores durante 4 o 5 años en la piscifactoría y durante esos años se repuela siempre con las nuevas procedentes de esos reproductores si podría tener un efecto en el pool genético de la población de ese propio río pero bueno entiendo que por lo que me dijiste si la población está suficientemente saneada no Miguel no que pasa es que también es importante que se vaya mirando cada cierto tiempo porque en el medio natural también eso puede cambiar pero teóricamente si se ha testado y coincide que los reproductores son del pool genético del río donde después se van a echar los alevines de repoblación teóricamente efecto genético negativo ningún vale pues simplemente muchas gracias nada a ti hola no sé es que no encuentro lo de levantar la mano por ahí oís oye yo cuando estoy a tu pregunta yo creo que a lo mejor no está bien o sea no lo entendí yo bien o sea yo creo que que el efecto genético que puede tener cuando utilizas pocos reproductores cosa como puede pasar tanto en la trucha como en el salmón no es ya debido a la introgresión sino que lo que haces es si utilizas muy pocos reproductores y si sueltas muchos individuos descendientes esos reproductores lo que puedes tener es un descenso de la variabilidad genética evidentemente si en vez de tener muchos reproductores reproduciéndose en el mismo río la mayoría de los animales que sueltas en repoblación provienen de unos pocos reproductores lo que vas a tener es bajar el pool genético y reducir la variabilidad genética que eso sí que puede tener efecto sobre la población cuanto menos alelos tengas en la población pues más susceptibles serán a cambios climáticos que de alguna manera si tienes una población saneada y muy variable pues podrían tener manera de evitarlo yo no sé si es eso lo que quería preguntar o sí es que no no me he metido en ese aspecto si si Miguel iba por ahí estoy completamente de acuerdo contigo claro está iba por ahí vale pues entonces no te lo entendí pero te contesto a esto verás lo que pasa es que si se utilizan pocos reproductores evidentemente puede haber un problema de consanguinidad o sea que se estén haciendo cruzamientos con individuos que están algo emparentados entre sí y eso hace que se fijen alelos que pueden ser deleterios y malos para la población aparte de reducir la diversidad genética claro es que es la política seguida en por lo menos en Asturias donde yo estoy es la política que se sigue de repolar de esa manera pues estaría regular sería conveniente desde luego tener un stock de reproductores lo suficientemente alto como para evitar que existan esos problemas de consanguinidad y además irlo renovando para que no exista ese descenso de la diversidad genética y provocar un efecto negativo en la población donde se echan este es otro problema el más grave es que cojamos y metamos truchas que no son de ahí pero también hay que tener en cuenta en las prácticas de reproducción en la piscifactoria hay que tener en cuenta un poco el mantener la diversidad genética suficiente con esa renovación de reproductores y con el número de reproductores adecuado para que no existan esos problemas bien hay un par de manos levantadas pero bueno creo que se nos está yendo un poco el tiempo aquí y vamos a vamos a dar paso si os parece a la siguiente ponencia y luego acumulamos las preguntas para el final ¿vale? así que pues ahora ahora es el turno de César Gómez César cuando quieras vale pues a ver si soy capaz de conseguir que se comparta la pantalla lo primero muy bien perfecto un segundo si está aquí algún problema vale bueno pues en primer lugar felicitar a Ana por su exposición mucho más científica que la que voy a hacer yo y dar las gracias a ellos por darnos la oportunidad de demostrar un poco lo que se hace en la provincia de León en lo que se considera como opción en el fondo digamos que hacemos lo que buenamente podemos con las herramientas para mí básicamente lo que terminaría gestión es aplicar los criterios técnicos de los que disponemos para solucionar la problemática día a día y cumpliendo con la legislación o la normativa que nos imponen desde nuestra economía y ¿qué ocurre? pues que la mayoría de la gente se le preguntaran por cuál es el trabajo que desarrolló la sección de pesca lo primero que dirían es son los que dan los codos y demás cosa que antiguamente se hacía pero a día de hoy eso ya todos los pescadores saben que ya nos ha sido que se hacía a través de la página de la Junta de Castilla y Río no obstante aunque sí nos han quitado ese trabajo tenemos un montón de actuaciones que quería compartir un poco con vosotros para que veáis la variabilidad y diversidad de temas que tocamos y entre ellos pues bueno en principio nos metimos con todo el tema de cartografiar e identificar los numerosos actudes que tenemos por toda la provincia y como veis en un detalle casi están unos pegando a otros hay tramos en los que hay unas distancias de aquí en 150 metros entre uno y otro con lo que condiciona para bien y para mal porque bueno en algunos casos no siempre son malos también hemos incorporado en la base de datos pues todo el tamaño la composición si son si son remontables por los peces o no o sea bueno hay un trabajo detrás muy importante también hemos cartografiado y recuperado toda la información disponible y de hecho lo vamos actualizando con la periodicidad que nos permite el personal el tema de fresaderos y especies de gran interés para los ríos o que por lo menos nos indica cuando menos el estado de conservación como es el desmane recopilamos todas las citas que teníamos durante las últimas décadas nos dimos para hacer una foto de lo que existía con anterioridad y nos propusimos hacer un proyecto live que fue el live desmania con el que conseguimos hacer una instantánea de la situación en el momento que se desarrolló este proyecto con el análisis genético y con los muestreos de excrementos de manera que no era necesario capturar ejemplares simplemente con hacer muestreos y recolección de excrementos por la genética nos permitió identificar si de sección también tratamos de comprobar cómo van evolucionando las poblaciones de nutrias y de miércoles acuáticos que es también muy directamente relacionadas con nuestros ríos especialmente entre león que también más que los tienen pero bueno aparte de los animales nuestras funciones entre otras es hacerle la vida un poco más cómoda a los pescadores y por eso nos esforzamos en ir sobre todo estos últimos años hemos intensificado la actuación sobre las riberas facilitando el traslado para poder desplazarse a lo largo de los ríos tanto a pie como en coche y siempre dentro de las posibilidades económicas que son muy limitadas otra de las actuaciones que tenemos que mantener a lo largo de todo el año entre unas cosas por las condiciones climáticas pero lamentablemente por problemas de vandalismo esto del tema de seminalización porque hubiernos arranca no las rompen y lo que ya es mucho peor pues es el de estar continuamente retirando basura pero de situaciones bastante increíbles como de verdaderas montañas de enseres ruedas como veis una verdadera otra de las actuaciones que desarrollamos es la colaboración con la dirección general para elaborar aplicaciones que hagan más fácil la vida a los pescadores esta es una aplicación que se llama Visor y de Gil está en la página de la junta y como veis presenta una serie de colores en los ríos con una que permite geoposicionarte y permite saber si estás dentro o fuera de los colores pero esta hay ahora una nueva aplicación que creo que la van a presentar en breve o espero donde va a ser mucho más ambiciosa y va a tener mucha más información al respecto las tareas más digamos más feas de nuestro trabajo esto del tema administrativo con una media de unos mil informes anuales relacionados con toda la tipología de trabajos centrales plantaciones cosas obras un poco de todo y eso pues es ineludible para poder condicionar todos los trabajos que se realizan os voy a poner una serie de actuaciones que hemos venido haciendo más que nada por lo curiosas que son y en qué medida pueden afectar a los ríos este es el el río Porma en el embalse de Porma justo por encima del embalse las famosas aforos aforos v-flat que son realmente problemáticos y que vimos que eran incapaces de superarlas las truchas porque la lámina de agua que traían o era muy rápida o era de muy poca de muy poco sobre entonces con unos pequeños trabajos conseguimos que haciendo esta pequeña labor sin ningún problema pasaran todas y cada una de las truchas que llegaban hasta ahí lo cual siempre es agradecer que puedan ir a frezar sin problema y he puesto también estas imágenes que aunque ya no existen esta escala de peces se construyó de forma artesanal para intentar que en el embalse de Riaño superaran este azul con cuatro tablas y unos y un poco de hormigón y unos ladrillos se conseguía que las truchas remontaran a frezar afortunadamente la la configuración del duero hace una labor importante en la retirada de puertos que no se utilizan y este es uno de los que ha desaparecido como cual ya no es necesario montar todo este medio de armonía nuestro trabajo también consiste en supervisar obras o promover obras como esta que son las revegetaciones de zonas que los ríos han removido y han generado bastantes acumulaciones diarias o tratar que la confederación modifique algunas de sus actuaciones llevándolas a incorporar actuaciones de bioingeniería como en este caso aunque solo sea parcialmente otras actividades es recondicionar las actuaciones que desarrollan empresas o administraciones como juntas regionales ayuntamientos como es los claveos en la vegetación de ribera y una de las obras o uno de los problemas más importantes que tenemos es la demanda de escolleras por todos los lados a día de hoy hemos llegado a un acuerdo con la confederación con las confederaciones de tal manera que las escolleras este tipo de obra tan drástica tan solo permitimos que se desarrollen en obras para protección como en este caso una calle un puente una tubería o infraestructuras de uso público de conservación imprescindible también tenemos que estar de forma vigilante sobre actuaciones que te piden una actuación por ejemplo sobre la vegetación que era este expediente y cuando nos dimos cuenta si hubiese sido una actuación pero drástica hasta más no poder como se aprecia en la vegetación no se permite esta foto la pongo porque es uno de los grandes sustos que nos llevamos en los ríos de León este es el moco de roca o vivimo que en su momento cuando se detectó su presencia realmente nos asustó mucho porque viendo lo que se había producido en otros ríos y el daño que había generado pues realmente se produjo una alarma importante y bueno afortunadamente no llegó a más y parece que se está manteniendo la situación la lucha contra las especies invasoras es otro de nuestros trabajos el visón americano es uno de ellos no nos queda más remedio que estar continuamente capturando ejemplares bueno ahora lo hemos suspendido porque se supone que pueden ser transmisores del coronavirus pero bueno esta especie es realmente la niña al afectar a más de 40 especies de animales de magníficos de aves y demás el tan odiado cormorán que afortunadamente no tenemos grandes problemas ahora con él hay las poblaciones existentes en los ríos que son relativamente bajas y no inciden especialmente y algunas de las actuaciones que tenemos que hacer de forma periódica en comienzo de la climatología como es en este caso cuando se nos secan los ríos y tenemos que rescatar miles y miles de truchas porque los ríos se nos quedan sin agua unas veces de forma natural y otras veces de forma forzada como puede ser por detracciones abusivas que se nos producen en algunos tramos también tenemos un trabajo bastante arduo con el rescate de los canales canales principalmente de riego en los que entran las truchas porque no tienen o los peces en general porque no tienen las medidas las adecuadas para evitarlo y a ver si funciona los rescates suponen devolver al río ejemplares de estos tamaños que como veis son unos magníficos reproductores una vez que que les incorporamos esto que estoy haciendo aquí en esta imagen es una repoblación una de las pocas y escasas repoblaciones que hacemos con los pocos ejemplares que salen de la prefectoría de las del condado y para que se sepa un poco lo que se hace los pocos ejemplares que hay se están destinando a los cursos bajos de los ríos parte baja de la isla parte baja del órdigo especialmente intentando recuperar las zonas que los lucios han ido dejando poco a poco a medida que han ido bajando su diversidad las obras de esta magnitud que se hacen en los ríos en este caso otra vez ha escrito la concentración geográfica del duero nos obliga a actuar en numerosos casos porque durante la obra se quedan aislados tramos de río tenemos que rescatar los ejemplares también tenemos problemas de vertidos de pesca muerta procedentes de pistifactorías como es este caso en el que en vez de eliminarlas abrirlas con puertas sino las que o problemas como este otro en el que ya si son truchas naturales son trucha común con todo tipo de situaciones las hay y en cambio hay otras en este caso tan curioso como el que este agua que aparece en la imagen de este arroyo que se incorpora al río perfectamente transparente y que aparentemente no es inocua pues procede de una escombrera en la que una nube descargó agua y aportaba agua con un pH entre 2 y 3 lo cual provocó una mortandad como hemos visto pero son situaciones curiosas también nos toca agregar un poco con las actuaciones de las confederaciones y de las macro obras de regadío que hay veces que se le pasan los límites y ya toca estar un poco pendiente de ello y en el caso de las empresas mineras que sin tener un trato habitual de razones de explotación pues nos generan vertidos de este tipo que aparentemente no son muy abundantes pero que a largo plazo generan colmataciones de este tipo en el forma con lo cual dificultad o reducen la capacidad de biogénica de los distintos tramos con acumulaciones de áridos de este tipo que no se corresponden para nada con los límites también nos toca estar un poco vigilantes con los vertidos o incluso con situaciones tan lamentables como esta entre las cosas épticas que eran completamente colmatadas incluso con medicamentos y demás y denunciarlo a la confederación o casos drásticos como este que afortunadamente no se ha vuelto a producir porque este es el lecho del río judeño que como veis no lleva ni una gota de agua y el agua que se ve aquí en la parte de arriba se deriva por este canal para regadir afortunadamente las sanciones que se pusieron tuvieron su respuesta y no ha vuelto a secarse desde hace ya varios años lo cual parece que no solo son los regantes los que nos hacen detracciones abusivas en este caso no pasa ni una gota por el azul pero si se deriva hacia la minicentral casos relativamente frecuentes en los que las minicentrales hacen un uso abusivo de las aguas y este es un caso muy llamativo que le pongo por el plástico que era para quien lo conozca o quien no lo conozca esta es la presa de Matalavilla una zona de acumulación de agua del río y en el que las válvulas que se ven ahí abajo en la parte inferior no funcionan con lo cual nos mantenían un tramo de río seco completamente que bueno pues gracias a las actuaciones que se han hecho desde el servicio territorial pues hemos conseguido que cambien válvulas y devuelvan el caudal ecológico al tramo este que además ha sido hace cosa de dos meses tras varios años de pelea pues se ha conseguido aquí va el caudal el primer caudal que corría por ese cauce en los últimos años esta foto es para que veáis un poco los daños que se pueden llegar a generar en los cauces y con los que tenemos que pelear en algunas otras presiones esto es un embalse que está en uno de los sitios sagrados de este país parque nacional parque natural todo tipo de presiones y en una vía conseguido hormigonarlo completamente y bueno como conseguimos esta foto de los vagos y de la financiación algunas zonas de la provincia presentan la problemática esta que veis aquí que imagino que lo conocéis son las minas de Pizarra de la Cabrera los problemas de gestión de las aguas pluviales de estas empresas nos dan muchos problemas de entendiamientos en estos ríos y estamos intentando a base de minucias continuas a ver si le resulta más barato poner las depuradoras y gestionar las aguas que ese es lo que tenemos este este caso que os voy a poner ahora es un poco es una aparición muy llamativa y que os quería compartirlo juntos porque esto es un trasvase de agua que hay del esla al cea para regar en unas zonas de baile bueno pues por aquí por el arroyo del valle del coso entra el trasvase como podéis ver en el momento que a un arroyo se le cambian las condiciones dinámicas de caudal pues lo que se produce en el momento que se incrementó el caudal es unas erosiones brutales que imaginar cómo van evolucionando hasta que el embarcadero que se ve ahí en el medio de la imagen está completamente aterrado pero ya no es solo el problema es que el río ocea por debajo del azul presenta estas condiciones de opacidad con los cambios con los ineditables de la fauna la vegetación la colmatación de fondos y demás esta imagen la he puesto porque bueno todos queremos ir por la carretera con cierta seguridad cuando nieva pero bueno estamos teniendo algunos problemas de excesos o abusos en el uso de la sal y hemos intentado poner freno en algunas zonas y en algunos momentos concretos no siempre lo conseguimos esta otra imagen se corresponde si alguno lo conocéis o si no lo conocéis es un contador de peces este contador de peces lo tenemos en la escala de la pizfatoria y la verdad es que sería un elemento que debe ser obligatorio que solo fuera temporal para poner en todas y cada una de las escalas de este país para comprobar el verdadero funcionamiento como veis cuenta y mide todos y cada uno de los centrales que atraviesan la escala incluso como sacan la silueta se puede apreciar incluso el paso de las de nutria y otras especies o sea que bueno el elemento era muy interesante y un evento que nos influye notablemente es la semana internacional de la trucha la semana internacional de la trucha para todos los que no la conozcan es un evento que se establece ya hace unos cuantos años tenemos aparte de lo que es el concurso de pesca desarrollamos actividades de concurso de fotografía exposiciones de peces con acuarios concursos de carteles en finlandones o charlas proyecciones de películas actividades con los niños para promocionar la pesca y lo que es inevitable o lo que es la esencia del concurso que es el campeonato como tal con sus correspondientes ganadores como son estos dos de los últimos años que el de pesca mosca y el de pesca aguada y ahora os voy a poner los datos que supongo que a muchos estaréis esperando de qué es lo que ocurre con los ríos de León bueno pues en principio los ríos de León se comprobó que en los años 97 2003 y 2009 como veis aquí en estas en esta tabla los datos rojos los números rojos implican que el muestreo hecho en el último año es peor que el hecho el realizado anteriormente o sea el del 2003 es peor que el del 97 el del 2009 es peor que el del 2003 y que el del 97 en esa situación afortunadamente la Junta de Castilla y León ha implantado la nueva ley de pesca y por suerte para los ríos determinó que los tramos libres quedan con una explotación de silencio o de captura de silencio para comprobar la incidencia que tenía esta medida que se tomó se ha establecido reforma sistemática hacer todos los años una serie de muestreos y como veis tenemos la provincia dividida en tres partes un año se hace la cuenca del Esla otro año se hace la cuenca del Órbigo y al tercero se hace la densil y así sistemáticamente pues cada tres años tenemos una idea de qué es lo que está ocurriendo los ríos para ello se han fijado ya toda una serie de puntos unos tramos de unos 100 metros de longitud en los que se hace pesca eléctrica durante tres pasadas y en los que se mide y se pesa todos y cada uno de los ejemplares que se ocurren luego con una iteración pues se calcula la población de ese grado considerando como datos así medios en cuanto a densidad de 0,1 a 0,2 divididos por metro cuadrado en el caso de Castillo y León se considera que sería 0,14 aproximadamente y en cuanto a biomasa de 5 a 15 gramos por metro cuadrado los datos casi medios pues hemos hecho una gráfica en las que empezando por el río esla os cuento cómo es lo que estamos viendo los puntos azules son los datos del 2015 ordenados de menor a mayor y que generan aproximadamente lo que es una pulga asociados a esos puntos azules están los datos del 2018 que son los puntos rojos y la línea roja es la línea de tendencia de los datos del 2018 para tener una referencia la línea verde es el 0,14 que consideramos como densidad media de la que hablábamos antes y podemos ver que si en el 2015 había un 33% de puntos que superaban la densidad media en el 2018 es un 43% o sea ha habido una ligera mejora y en cuanto a la densidad media de todos los puntos mientras que en el 2015 era 0,13 en el 2018 ha pasado al 0,18 en el caso de biomasa la gráfica es prácticamente lo mismo bueno perdonad porque se me olvidó comentaros algo si vemos la línea de tendencia que es la línea roja vemos como en la parte en la que los puntos del 2015 ay perdón es que me he metido no en esto estamos en la densidad la línea roja en la parte en la que los puntos del 2015 eran peores se ve que ha habido un incremento muy notable en cuanto a densidades y en cambio en la parte derecha de la gráfica casi hay una coincidencia perfecta entre la línea de tendencia y los puntos fáciles con lo cual esos puntos que ya tenían de por sí en algunas densidades más que crecer parece que sean mantenidos en el caso de la biomasa para verla pasa prácticamente lo mismo como vemos aquí hay dos líneas de referencia que serían el 5 y el 15 que serían los datos considerados los valores medios o sea lo importante es estar entre esos datos como mínimo entre esas dos líneas y vemos que la línea de tendencia o sea la del 2018 casi toda ella se encuentra entre las líneas verdes lo cual es pues un dato muy favorable y sobre todo viendo que los puntos peores del 2015 se han recuperado notablemente aunque los puntos como ocurre la densidad de mejores datos hay casi una coincidencia entre la línea de tendencia y los datos del 2015 en el caso del órbigo la situación es mucho más favorable partíamos de que en el 2016 ya el 50% más sino que 6% de los datos son superiores al 0,14 o sea a la densidad media y es que en el año 2019 el 80% de los datos superan esa densidad media vemos que los datos medios de la densidad media es 0,22 en el 2016 y se dispara hasta 0,34 en el 2019 y si vemos la línea de tendencia de los puntos del 2019 la línea roja vemos que toda ella se encuentra claramente muy por encima de la línea verde que es la referencia en cuanto a densidad media en el caso de la biomasa del órbigo pasa también prácticamente lo mismo más de casi el 60% de los puntos en el 2016 ya superaban el 5 que es el valor mínimo para considerar un valor razonable y en el 2019 casi se va al 80% las biomasas también mejoran del año del 2019 respecto del 16 y como se ve la línea de tendencia que es la línea roja se encuentra claramente toda ella entre los dos parámetros de 5 y 15 que serían las poblaciones más razonables si se aprecia aquí si se mira un poco con más detalle que mientras que la parte izquierda de la tabla la línea de tendencia está muy por encima de los puntos azules que serían los puntos más bajos del 2016 curiosamente por encima de la mitad se produce un cruce y da la sensación de que los puntos que tenían densidad y amasas muy buenas en el 2016 pues parece como si hubieran descendido ligeramente pero aún así vemos que tienen buenos datos excepcionales en el caso de la cuenca del SIL ocurre más o menos parecido que en el Órbigo porque ya se parte con en igualdad de situación en los dos casos el 63% de los puntos tienen densidades superiores a la media y también hay una mejora entre los en la densidad media del 20 respecto al 17 y viendo la línea de tendencia la línea roja y la que marcaría la línea la supuesta línea que marcan los puntos azules se ve que hay una mejora en la parte inicial o sea los puntos que peores datos tuvieron en el 2017 mejoran notablemente y en la parte derecha de la gráfica hay una coincidencia casi perfecta o sea que más o menos los puntos que tenían buenos datos en el 2017 los siguen teniendo en el 2020 para finalizar con el dato de biomasa del SIL pasa algo parecido al Órbigo en el caso de la biomasa las partes los puntos que peores datos tenían en el 2017 conforme a la línea de tendencia tienen una mejora bastante clara pero los puntos mejores del 2017 parece que han tenido una pérdida de biomasa pero bueno también se mantiene en la zona media que serían entre el 5 y el 5 a efectos numéricos que también puede dar una idea de cómo nosotros vemos rápidamente cuando vamos haciendo los mostreos qué es lo que está ocurriendo antes de hacer los cálculos si vemos las truchas que capturamos durante la campaña vemos que en el 2013 con 42 puntos se calcularon 5.000 truchas 5.000 y pico aunque lo extrapoláramos a 66 serían aproximadamente 7.500 truchas pero es que en el 2016 se cogieron 15.000 o sea el doble y en el 2019 se cogieron 26.000 a pesar de que hay un poco más de longitud de tramos mostrados pero el salto es abismal en el caso del SIL es todavía más amplia la diferencia prácticamente son los mismos puntos en los 3 años 78 78 y 75 y se pasa de coger 4.800 truchas a coger 19.000 en el 2020 y en el ESLA que es el la cuenca que menos menos se está notando el incremento y mejora de las poblaciones aún así pues aunque en esta por la diferencia de puntos fueran 10.000 se hubiera se ha conseguido llegar a los 16.000 finalmente os pongo las capturas que hemos ido obteniendo también en Ciprínido hemos visto que se ha producido también una mejora en cuanto a las poblaciones de Ciprínido como vemos 300 3.000 7.000 o sea las diferencias son amplias 1.000 3.000 7.000 lo que sí estamos viendo con lo que me da pena decir es que igual que tenemos unas poblaciones de trucha que oportunamente van mejorando y que prácticamente en todos los puntos de la provincia tenemos presencia de esta especie lamentablemente los Ciprínidos están sufriendo una caída muy importante en cuanto a su distribución aunque hemos cogido más Ciprínidos pero están muy irregularmente distribuidos entre otras cosas posiblemente por los efectos que tienen las grandes presas sobre los ríos regulares y bueno digamos que hasta aquí llega lo que os quería contar y esto es lo que más o menos hacemos en la sección de pesca llevándolo como ponemos con el personal que tenemos disponible no sé si cualquier pregunta que queréis hacer es intentar contestar bueno muy bien César muchísimas gracias tenemos alguna pregunta en el chat dirigida a ti vamos a empezar por esta al final porque también tenemos acumuladas de antes pero si te parece podemos empezar por aquí bueno el hundino lo ha puesto en el chat no sé si quiere a lo mejor formularla pero si no la leo yo que diga rápidamente léela tú que tienes mejor voz bueno eso favor que usted me hace para César Gómez agradecer su estupenda exposición y preguntar si las poblaciones de los principales ríos regulados de León es la forma órbigo son autosostenibles es decir si existe reproducción natural en buena parte de su cauce por debajo de las presas y si es suficiente para mantener unas poblaciones saludables o si por contra en ellos se recurre y se depende de la repoblación artificial bueno pues rotundamente los ríos de León son autosostenibles la producción de de truchas de las líneas genéticas leonesas que se lleva a cabo en la en la teoría de Vegas del condado es mínima son unas cantidades mínimas y como he dicho antes se limitan a las partes de peor calidad que tenemos en el esla y en el y en el órbigo intentando recuperar las zonas o sea volver a tener trucha en las zonas que no que van dejando abandonadas cuando que han perdido están bajando las densidades de lucios de hecho estamos viendo zonas en las que ya se ven poblaciones razonablemente interesantes por debajo de mansilla de las murras o de la nora en el órbigo pero puedo decir claramente que los ríos de León todos ellos son autosostenibles y lo único que ha sido necesario ha sido el cambio en su gestión pues César personalmente muchas gracias por tu exposición y por tu respuesta que creo que era importante que la escucháramos todos muy bien muchas gracias pues bueno tenemos alguna pregunta un par de preguntas acumuladas de la anterior charla vamos a ver si la resolvemos y pasamos a las siguientes tenemos una pregunta de Ernesto que quiere saber el alcance de los estudios que estáis realizando en las administraciones encargadas de la gestión pesquera bueno entiendo que la pregunta debe ser Ernesto que no diga hasta que punto os hacen caso Ana los gestores en vuestras recomendaciones y en vuestros estudios hola es una pregunta así para mi perdón César si nos hacen caso los gestores pues hombre en general yo creo que lo intenta yo creo que después de la estupenda charla que ha dado César yo creo que sí que se intenta hacer todo lo que se puede lo que pasa es que a veces pues es complicado hace falta más dinero hace falta más inversión los hay más más susceptibles a los que le proponemos otros que un poquito menos pero bueno en general yo creo que sí un momento para mí que fue precioso fue cuando en los 80 medios y tal en 1980 empezamos a dar los datos de progresión y empezó la parada de las repoblaciones con truchas alóctonas yo creo que esa respuesta empezó a extenderse y rápidamente se hicieron eco los gestores en cuanto a que yo creo yo creo que todavía la gestión lo que hace falta es un poquito más de inversión para estudios más continuados y y para implementaciones de medidas mejores pero claro en principio yo creo que también es un poco de falta de recursos que es lo que nos pasa en este país no tanto que no que no se nos escuche así es que nada yo en principio sí creo que nos oyen claro el tema de la falta de recursos ¿verdad? luego seguramente que tendremos un espacio aunque sea limitado para comentar esto seguro que César también nos tiene que decir algunas cosas sobre esto seguro que tiene algo que decir había otra pregunta antes Ana que te agradezco si la puedes contestar con brevedad hola Ana el autor es PC es que no sé quién es ahora igual nos dicen podrías explicar aunque sea grandes rasgos cómo determinar la capacidad de carga de un tramo entiendo que entran en juego muchos factores y que no debe ser un cálculo fácil no no es un cálculo fácil implica hacer un estudio pormenorizado del hábitat subvial un estudio de selección de hábitat para las distintas clases de edad conjuntándolo eso con una proyección de los caudales llegas un poco al cálculo de la capacidad de carga pero sí es un cálculo difícil lleva bastante tiempo y dedicación poderlo sacar muy bien muchas gracias vale gracias soy Vicente Crespo el que formulaba la pregunta no sabía que no aparecía mi nombre en el ordenador muy bien muchas gracias Vicente de todas formas perdón un segundo el cálculo sí entiendo que es complejo pero para digamos podemos determinar igual que aludía César a unos valores digamos medios de poblaciones tanto biomasa como vecina sucede que no veo yo esto pues porque tengo la pantalla desconectada ahora sí me pueden ver o no sí no no te vemos no ahora sí ahora sí ahora sí vale pero no quiero decir que como como llegamos a un valor digamos medio óptimo para decidir si la densidad que encontramos en un tramo al hacer el muestreo de pesca eléctrica es razonable o es bueno o es malo o es peor bien mira habría que hacer esa estima de la capacidad de carga que lleva un estudio pormenorizado del hábitat fluvial y distintos parámetros hidráulicos unos programas un poco complejos para llegarlo a calcular pero tú lo que calculas con eso es la densidad máxima potencial que puede tener ese tramo con esas condiciones de hábitat que tiene entonces lo que te sirve es para ver si tú la densidad real que estás obteniendo es inferior a esa densidad máxima potencial que puede albergarte ese tramo te está indicando que tú ahí tienes un problema sea por una causa o por otra estás teniendo un problema porque podría haber más truches de manera natural para que me entiendas entonces es un parámetro que para mí vamos nos ha costado mucho ponerlo a punto y desarrollarlo y ya controlarlo bien pero cuando hicimos un estudio en Navarra durante cuatro años haciéndoles una gestión pormenorizada por río tramo y desarrollamos este parámetro ha sido increíble porque tú puedes dar luego unas medidas de gestión que van que van incidiendo en lo que realmente está donde está el problema porque no todos los ríos tienen la misma problemática entonces tú ves que hay problema cuánto de problema hay pero además luego lo relacionas con la densidad que estás encontrando real y luego con los factores de alteración y entonces dices aquí lo que me está pasando es esto se está sobrepescando este tramo tengo un problema de alteración hidrológica que me está provocando un problema o es contaminación tú puedes estudiarlo y ya corregirlo y sabes un poco cuál es la densidad incluso para repoblar sabes cuál es la densidad que tú puedes estar metiendo en ese tramo sin causar un problema no sé si te lo he asustado muchas gracias pero en algún momento si quieres me mandas un correo o podemos tener un chat juntos y te comento un poco más con detalle que no quería aburrir a todos porque es muy largo de contar cómo calcular esas capacidades de carga ¿vale? es muy interesante en todo caso vale de acuerdo bueno tenemos que ir tenemos que ir rápido tenemos una pregunta de Santi a ver si se me oye bueno es para César un poco bueno César enhorabuena por tu exposición quería hacerte una pregunta y bueno a lo mejor también Ana puede contestar algo no sé supongo que por los datos que ya tiene también podría dar dar alguna referencia con respecto a los datos que de los inventarios de las dos redes de muestreo bueno las dos niveles de muestreo que tenéis en Castilla y León la red 1 y la red 2 me sorprende una cosa me llama un poco la atención que los valores medios de biomasa y densidades como bien exponías sí que es verdad que se nota un aumento del año 2014 que es el primer año que tenéis datos publicados hasta el año 2018 pero me llama un poco la atención los valores absolutos los valores medios ya no estoy entrando en variaciones de datos sino simplemente los valores medios esos valores medios de biomasa más o menos parten de unos 3 3 y medio gramos metro cuadrado y es verdad que van subiendo el resto de años 2015 2016 2017 2018 en torno a valores entre 6 y pico y 8 un pico de 8 y medio en 2017 lo que me llama la atención es el valor absoluto en sí mismo no son densidades o sea biomasas un poco bajas me refiero con otros estudios de otras comunidades autónomas incluso en Galicia que donde soy yo que hay algunos estudios y trabajos con situaciones de bueno de ríos teóricamente menos productivos como los de León y sin embargo tiene valores y densidades en biomasa superiores superiores a estos valores no sé me llama un poco la atención no sé si tenéis algo que comentar bueno hay varias cosas que comentar en principio los valores de biomasa te oye un poquito mal podrías intentar hablar un poco más alto no sé si se me oye un poco mejor bueno a ver yo quería oye con algo de eco sí intenta hablar un poquito más alto no sé si a lo mejor puedes subir el audio de tu ordenador quizá pues yo creo que no no puedo tocarle yo creo que ya nada más vale bueno así está bien te oímos te oímos bueno comentar la biomasa bueno pues creo yo que tenemos tramos de todo tipo cierto es que tenemos tramos muy influenciados por las grandes presas y ahí la capacidad del río no tiene nada que ver sobre todo justo por debajo de la suelta del agua frío y en unas condiciones muy complicadas ahí esos tramos tienen una productividad tremenda pero tenemos tramos realmente brutales como el año pasado lo último que hicimos en el río Sir en el que los 100 metros nos salieron 96 kilos de truchas o sea una barbaridad tenemos un poco de todo y yo estoy convencido de que lo que tenemos que llegar a conseguir es que ver hasta donde llega su mejor porque hemos visto que en unos pocos años aún manteniendo la extracción en numerosos tramos los ríos han mejorado notablemente pero lo que más me satisface a nivel de datos sin entrar al puro número y en el tema de biomasa sobre todo hay que ser conscientes que los muestreos son muy limitados o sea cuando nosotros muestreamos no muestreamos los tramos que tienen dos metros de profundidad porque eso es invierno lógicamente las grandes ejemplares que eso es lo que hemos notado o lo que más hemos notado en los ríos de león hace diez años cuando alguien cogía una trucha de 50 centímetros eso era una pasada vamos que era algo algo excepcional a día de hoy están ya capturando truchas de 80 y 90 centímetros lo cual y bueno truchas de 60 centímetros es algo relativamente frecuente cogerlos cogerlas en los ríos por lo tanto vemos un incremento muy importante de peces muy grandes o sea vemos una una estratificación de la población bastante buena y ¿qué ocurre? que esos ejemplares tan grandes que suben y que hacen sus fuerzas en los tramos más adecuados cuando nosotros hacemos los muestreos no están en las tablas en los que hacemos los muestreos todos ellos están siempre o la mayoría de ellos se encuentran en los pozos donde no tenemos acceso lo cual nos da un margen de de biomasa y de buenos reproductores que nos bueno siempre es agradecer tener esa reserva cosa que no había hace sin ir más lejos hace diez años en ese sentido pues intentar llegar al dato fino pues tampoco sabría decirte por qué puede a qué puede verse esa diferencia en biomasa no sabría la relación de la sociedad sobre el problema gracias César sí me escucháis un momento soy Pepe Rech que no me aclaraba y no sé cómo me he visto fuera de la reunión y he tenido que volver a entrar ¿me veis? sí se te oye Pepe se te oye me he visto dos porque es que me he salido no sé cómo tocando por ahí y me he visto fuera pero has vuelto has vuelto sí pero estoy solamente una vez dentro ¿no? cuando me salga me tengo que salir una vez solo ¿no? sí ¿sí? salga para que pueda de ser tan viejo ya bueno tenemos varias preguntas la verdad es que se está acumulando muchas preguntas hay mucho interés claro somos muchos y bueno es complicado no sé voy a intentar a lo mejor seleccionar alguna hay hay una pregunta de Rodrigo para para Ana habla de en algunos lugares se ha decidido establecer un rango de tallas en lugar de una talla mínima en algunos casos partiendo de un límite inferior del rango realmente bajo y en casos extremos pones solo una talla máxima de manera que se puede extraer el cupo incluso con alevines he visto en tu exposición que has analizado esta estrategia en un coto del río Vilasoa ¿puedes por favor decirnos si eso no correcta esta estrategia? Una cosa Ana normalmente es para ríos de alta montaña con mucha población de tallas reducidas de alta montaña o de baja montaña pero siempre con mucha población no son para grandes ríos de valle esta pregunta gracias Vale pues gracias mira o sea nosotros en principio lo intentamos estudiar en tramo en todos los tramos en tramo alto medio bajo cuando lo analizamos pormenorizadamente en Navarra y en ríos distintos lo bueno a ver nos permitió hacer ese análisis conjunto de parámetros poblacionales por la incidencia de la pesca si permitía señalar muy bien como podías corregir y entonces indicamos un poco una gestión pormenorizada o global a determinados tipos de tramo en Navarra porque depende hay hay algunos ríos que estaban bien o tramos que estaban bien porque estaba bien ajustada con la talla mínima que tenían pero en cambio había otros ríos que estaban indicando que eso estaba estaba mal porque tenía una fecundidad muy baja un tamaño de reproductores muy bajo lo que pasa es que bueno es muy trabajoso porque nos tuvimos que mirar en puestas de pesca que tenían acumulada Navarra durante 15 años o así el estudio de las encuestas de pesca a partir de ahí sacamos todos los datos de la presión pesquera de la incidencia de la pesca y luego en el estudio poblacional metimos tanto parámetros reproductivos que hicimos un estudio para ver un poco luego las tasas reproductivas que es muy importante para controlar bien qué fecundidad tienes o qué no tienes en río aunque la haga solo una vez porque tiene una mortalidad y luego también parámetros de crecimiento de abundancia biomasa por clases de edad poder calcular cuál era la población pescable todo eso en conjunto nos permitía llegar a medir un poco cómo se podía establecer entonces los rangos de tallas funcionaban muy bien en zonas donde la presión pesquera era muy alta extractiva me refiero porque lo que pasaba es que se estaba detrayendo mucho de la parte reproductiva y se estaba incidiendo mucho en la fecundidad entonces el rango de talla que te dejaba un poco las truchas muy grandes que podían contribuir mucho a esa fecundidad salvaba bastante a la población no es que fuera una regla general era un poco una gestión una gestión hecha por tramo una gestión pormenorizada por tramo con ese estudio y a partir de ahí ver cómo se podía corregir no sé si te he contestado bien si me has dado una idea porque lo comparo con los ríos que conozco que se está haciendo muchas gracias y me ha encantado tu frase que no me la he aprendido pero sobre que los árboles de ribera son el milagro o son o lo he dicho o lo he dicho o algo así yo qué sé no sé qué has dicho pero si te acuerdas la repites porque lo queremos como eslogan venga muchas gracias gracias a ti corto muy bien bueno tenemos alguna pregunta más sobre el tema de salmónidos pero luego también ha surgido alguna pregunta sobre la pesca de otras especies entonces si os parece podemos acabar con el tema de salmónidos y proseguir con con las otras tenemos una pregunta de Miguel que pregunta a César si tiene conocimiento de si de la administración asturiana se han puesto en contacto con ustedes se entiende con Castilla y León con la Junta de Castilla y León para mostrar interés por su ley y los resultados que está teniendo no sé si César nos puede tirar los nuestros concretamente con los técnicos con nosotros de León no entiendo que cuando se encuentran en contacto con alguien se pondrían directamente con la dirección general porque son los que al fin y al cabo establecen las normativas y son los que como disponen de todos los datos de toda la autonomía podrían indicarles en qué medida la ley actual ha incidido en la mejor de las de las informaciones pero simplemente con los de Noye muchas gracias César yo tenía una pregunta para César no sé cómo puedo no me apaño de alzar el dedito con el dedo o lo pongo por chat bueno puedes puedes decirla ya si quieres vale ya me he colado aquí ya que estás lánzala vale César enhorabuena por tu conferencia y por tu charla que me ha gustado muchísimo además nos pone pisando tierra los científicos estamos ahí en nuestros cálculos pero vosotros ahí haciendo mejoras pisando tierra y haciendo un montón de cosas estupendas un poco la intención de mostrar que el día a día es complejo y con los par realmente gordos y bueno no hay a diario cosas menores claro pero algunas de ellas como por ejemplo el embalse de Matalabía y eso pues es bastante satisfactorio conseguir que después de una pelea pues date la enhorabuena de verdad y por la labor y por la charla y quería preguntarte una cosa o sea ¿tú crees que la mejora de la abundancia de trucha está fundamentalmente ligada con vuestro cambio de ley acabar con la extracción definitivamente clarísimamente relacionado clarísimamente o sea ha sido pues como veíamos en los datos de los años del 97 2003 2009 o sea a medida que pasaban los años las densidades se vivían un día más hasta que eran peores ha sido entrar a cambiar la gestión y bueno ha sido un modicado o sea no había buenos reproductores y ahora vas a ver una treza de truchas de dos tres cuatro kilos como comentaba antes en el último muestreo que hicimos justo en el visil no recuerdo muy bien cómo era pero salieron en un tramo de 100 metros salieron 30 truchas de más de medio de esas 20 eran más de un kilo de esas creo que cuatro o cinco eran de más de dos kilos y de esas dos eran de más de tres kilos y una que se escapó que superaría los cuatro kilos maravilla eso eso no existía porque de ninguna de las maneras esas truchas hubieran llegado a ese tamaño porque en algún momento hubieran sido capturadas y sacrificadas entonces el cambio es brutal porque en esa tabla solo 100 metros tienes unos reproductores maravillosos y eso es un aporte de 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 huevos increíbles a a dos mil huevos por kilo pues increíble mira me he pasado César una vida contando esto y es que enhorabuena por esa ley porque porque bueno en distintos foros a veces bueno no es que te abuchearan no porque pero se enfadaban los pescadores conmigo me decían pero bueno pero Ana que estás diciendo pero es la contaminación pero hay otros efectos está también las presas si yo no lo niego pero la pesca extractiva que hace un daño directo porque va directamente a la fecundidad a acabar con ella es es un hecho y entonces yo creo que que enhorabuena por esa ley y ahora es cuando yo veo que se está se está poniendo en marcha eso que he estado pensando toda mi vida que esto es muy malo de hecho una de nuestras intenciones era conseguir que los ríos que están las cabeceras que están por encima de los embalses de riaño de forma y de barrios de luna que fueran sin muerte ¿por qué? porque son ríos que reciben unas poblaciones importantes de durante la freza de truchas de un kilo para arriba y lamentablemente durante el periodo de pesca los pescadores son tan tienen ya una capacidad extensiva tan elevada que cuando van a pescar no es que vayan a por cuatro truchas es que van a por cuatro truchas de más de un kilo claro porque van y a lo mejor en un día yo sé de pescadores que en un solo día han cogido por ejemplo en Villafelí más de 200 truchas pero con truchas de 70 centímetros entonces ese señor si va un día que va con muerte es que se está llevando varias truchas de dos o de tres kilos y esos esos retos los mejores es que eso no tiene precio para el día claro es que eso es el 50% de la fecundidad del tramo o más es que ese es el problema y a nivel turístico que yo creo que es algo o algo por lo que estamos peleando desde aquí el que un señor que venga de cualquier parte de España incluso del extranjero y pesca un tramo de Villafeliz o de Acevedo o de Boca de Huérgano y se permite el hueco de poner en un solo día por encima de 50 truchas que eso ya es relativamente normal o fácil si tienes un día un poco bueno y que muchas de ellas superen el medio kilo creo que eso es un reclamo excepcional a nivel turístico y sobre todo en una provincia que tiene tantos problemas de fijación de población como es León entonces bueno estamos peleando por ello pero bueno como las normas no las hacemos en León sino que el Consejo de Pesca de León lo traslada a la Dirección General y allí se toman las decisiones pues bueno seguiremos peleando Enhorabuena y yo no sé si se sale pero tenía otra pregunta y es una cosa que has dicho que me ha preocupado muchísimo las truchas van mejorando que son las tengo en mi corazón pero que está pasando con los cipríbidos tú crees que solamente son las presas que pasa porque yo lo de los cipríbidos lo veo un problema pero no sé si César quería pasar esto para una segunda charla yo aprovecho que te estoy bueno es que tenemos tenemos más cosas por aquí es un tema bastante importante yo creo yo creo que César lo relacionaba esto con el tema de la regulación en este caso de grandes envases de riego que claro producen un régimen de temperatura también y de caudales que perjudica seguramente a los cipríbidos mientras que favorece a los almónidos sí que me gustaría sacar porque no tenemos ya mucho tiempo nos estamos nos estamos echando encima a ver también es un poco la prisa que tengamos por concluir yo si no si no tenéis mucha prisa por el rato hay muchas cuestiones ¿no? hay una cuestión sobre Salmón que sí que nos nos interesaría sacar saber un poco la opinión de los dos nos gustaría hay una pregunta relacionada con ello de lino también y de algún otro participante al respecto de qué sensación tenéis para el tema del salmón la influencia de la pesca dado que se trata de una especie de que como sabemos pues se pescan los ejemplares antes de que puedan eso siquiera o sea que realmente hay una incidencia todavía todavía si cabe mayor porque todos los ejemplares son reproductores y se está en toda la pesca extractiva es fecundidad que se resta del río entonces sí me gustaría que todo lo brevemente que podáis contestéis los dos un poco lo que os parece qué sensación tenéis de qué influencia está causando la pesca extractiva sobre el salmón aunque por supuesto hay muchos problemas muchos más problemas tratándose de un pez migratorio demoledora que lo defino demoledora la pesca extractiva para el salmón es demoledora no se debería de producir en este momento tal y como están las colaciones de salmón y encima si le sumas otros efectos que está muy afectado por cambio climático y por muchos más problemas entonces ahora mismo yo creo que habría que pararla en seco esa es mi opinión yo la verdad es que desconozco pues muchos de los parámetros que afectan a la pesca del salmón no he pescado nunca salmón no sé muy bien cómo funciona y en qué medida porque os he visto ahora en comentarios que incluso antes de que entren en los ríos ya también tienen unos problemas importantes de pesca en el mar y demás pues realmente no lo sé está claro que el río es una especie que tiene de margen tan pocos ejemplares todo lo que se le traiga pues va en detrimento del mantenimiento de la especie pero tampoco se produce al respecto porque no se conoce es que hay muchos intereses económicos yo creo detrás de la pesca del salmón por ejemplo en Asturias teóricamente lo tienen bastante regulado el número de ejemplares pero aún así es que no estamos en situación yo creo que el salmón podría en esta situación actual podría llegar a extinguirse en algunos ríos y además se está manteniendo mucho con la repoblación y no hay recapturas con las repoblaciones de salmón que se hacen y además la diversidad genética que tiene el salmón pasa en la penucha en el norte de España como pasa con la trucha que hay mucha diversidad entonces es muy difícil emular esa diversidad que tienes con las piscifactorías y luego encima si repoblas con eso pero el problema es que tienen que hacer un viaje muy largo se tiene que ir a Groenlandia el salmón a engordar y volver entonces claro las recapturas con el salmón es tremendo y como decía César es que todo lo que lo que entra para pescar o posiblemente pescable en el salmón es lo que entra a reproducirse ahí directamente no es como con la trucha tú pones una talla límite o rango de talla y no te llevas toda la parte reproductora si la pones bien pero con el salmón es que justo los que entran en el río son los que entran ya con talla y van a reproducirse entonces tú los capturas entonces estás incidiendo directamente sobre el stock reproductor y lo estás haciendo desaparecer realmente si se pudiera sostener económicamente habría que pararla completamente yo por si por si a alguien le sirve la reflexión cuando establecieron la ley de pesca el primer año que salió la ley de pesca y que claro empezamos todos a pescar sin muerte en los tramos libres y demás hubo una propuesta generalizada de muchos pescadores de pescadores con muerte que automáticamente dejaron de sacar la licencia y dejaron de ir a comprar a las tiendas entonces hubo algunos propietarios de las tiendas de pesca que en una conversación privada lo que me dijeron fue es que les íbamos a arruinar nos habéis arruinado y yo le dije que deberían tener más visión de futuro que el simple hecho de un año a día de hoy esos mismos propietarios de las tiendas son los primeros que proponen y que me dicen que debería incrementarse el número de tramos sin muerte porque lo que están viendo es que la gente que viene de fuera que aquí más son los más respetuosos de forma generalizada a la hora de la pesca son los que dejan más dinero y además un pescador de de seca o de con ciertos equipos ya modernos generan mucho más gasto que un pescador con unas botas y eso entonces ellos económicamente han visto que la pesca sin muerte genera muchísimos más ingresos en cuanto y en las ventas de material que que el pescador tradicional y yo no tengo nada en contra del pescador tradicional yo creo que pueden que se debe tratar de que convivan todos pero lo que ellos vieron que en un principio era arruinarlos se han dado cuenta que la mejora que se ha producido en los ríos es una llamada generalizada a pescadores de toda España y de extranjeros porque por ejemplo los los franceses que normalmente venían a España se han multiplicado por dos o por tres o sea las visitas que hacen ahora mismo a los ríos de León el número de pescadores franceses se ha multiplicado por la y eso es todo ingresos en hostelería en moscas en bañadores cañas muy bien muchas gracias hay una pregunta de Felipe Felipe adelante a ver que no se oye ¿me oyes? ¿me oyes? sí bueno llevo toda la tarde con la mano levantada y a última hora sobre el precio sobre los problemas económicos del salmón bueno un salmón en el río en un río vale unas tres o cuatro veces más que en un restaurante lo que genera en turismo en restaurantes en tiendas de pesca bueno esto era lo último y lo primero era felicitar a los dos por la exposición por el trabajo pero Ana mire usted decía tener que tener cuidado al elegir los reproductores de las truchas que fueran autóctonas para la repoblación tener cuidado no sé si estoy equivocado lo copié bien cuando usted lo dijo había que tener elegir los reproductores que fueran autóctonos para las repoblaciones o sea vamos a ver sacan los reproductores del río los llevan a un centro y luego vuelven a echar los nacidos al río de donde salieron que es que tenían problemas los reproductores tenían problemas en los en el sistema reproductivo en los ovarios en la alguna a ver yo creo que en general no lo conozco bien perdóname conozco bien como es el sistema la trucha eso te lo digo he estudiado cosas del salmón pero esto te lo digo un poco de lo que me han ido contando normalmente está muy basado en sociedades creo de pescadores que hacen reproducción con los con los ejemplares con los reproductores que suben y a partir de ahí sueltan alegrines pero el problema es que también ha habido con el salmón lo que pasaba con la trucha que durante muchos años y mucho tiempo se ha repoblado con ejemplares procedentes sobre todo en el caso del salmón de Escocia y hay también mucha introgresión genética en el salmón entonces actualmente yo creo que por lo menos se está haciendo con los reproductores del río pero si Ana mire es que sigue lo mismo en el bucle es que los salmones y las frutas que están en el río tienen algún problema en sus aparatos reproductivos entonces ¿por qué lo sacan del río? lo que dicen todos los técnicos los científicos es recuperar el hábitat es recuperar el hábitat lo que yo quería decir perdóname que a lo mejor no me expresé bien lo que yo quería decir es que en el caso de que se tenga que hacer repoblación porque lo se necesite para algún tramo en concreto porque esté muy mal como sé que se hace sigue si me deja eso ya lo entiendo ya lo entiendo pero si el tramo está mal lo que hay que hacer es mejorar el hábitat que esto dicen todos los técnicos mejorar el hábitat antropizado en calidad y extensión y dejar a los peces en el río quietos hace como un mes o un mes y pico tuvimos aquí una charla con un compañero con Chema Blasco y nos decía lo mejor es no tocarlo no tocarlo que lo vamos a jorobar ni los salmones ni las truchas entonces pues no digo que una profesora de universidad ¿cómo dice esas cosas? coño a ver no seas así conmigo otra cosa mire Ana déjeme que usted ha vuelo durante una noche mire otra cosa que usted oía la fresa el cortejo nucial que es fundamental para la elección sexual de los machos y hembras a usted le da lo mismo eso no tiene importancia miles de años fresando la hembra y diciendo a los machos reputores que usted lo obvia eso ¿puedo contestarte ya Felipe? ¿puedo contestarte? ¿puedo Felipe? ¿puedo contestarte? ¿puedo contestarte? ¿puedo contestarte? perdona creo que no me has entendido en absoluto y entonces voy a contestarte y por favor te ruego que me escuches a ver te ruego que me escuches yo soy una persona que estoy en contra de las repoblaciones soy una persona que estoy a favor porque sé que es lo mejor de que dejar al río actuar y en todo caso mejoras de hábitat lo que he contado es porque la repoblación es una práctica habitual en este país y por lo menos que cuando se haga porque se considerara necesaria al menos se tuviera en cuenta perdóname que ya termino utilizar por lo menos reproductores que tengan una composición genética igual a donde el río donde se van a echar los alevines es lo que quiero decir en absoluto es que yo sea todo lo contrario ninguna defensora de la repoblación bueno muchas gracias claro a ver Felipe pues es de la A en Ríos Con Vida entonces nosotros llevamos mucho tiempo peleando frente al tema de las repoblaciones tan instalado en todos los ámbitos cuando además desgraciadamente sigue siendo la receta mágica parece ser para demasiados todavía entonces claro pues igual somos un poco susceptibles pero bueno pues queréisme que yo estoy de vuestro bando en este caso y en muchos más lo sabemos y bueno la verdad es que se agradece mucho y esperamos desde luego que conseguir realmente que esto empiece a calar de verdad hay países donde bueno lugares a lo mejor en Gales donde ya se ha prohibido digamos la repoblación como la repoblación efectivamente puede ser una técnica en casos extremos de casos donde una repoblación para la conservación una repoblación para la para la provisión masiva o la reposición masiva de Gales criados artificialmente que parece que vemos que no es la técnica más eficaz ¿no? Es cierto que claro hay veces que los problemas del hábitat son tan grandes o parecen tan grandes que bueno pues igual nos pueden parecer inabordables pero también estamos demostrando poco a poco que todo lo que el ser humano puede modificar también lo puede modificar para bien bueno no me enrollo que yo como me ponga a hablar no paro entonces tengo una cosa aquí que bueno porque nos gustaría también tocar algún tema fuera de lo que son las truchas y los salmones que seguramente pues es lo que lo que más nos gusta a todos pero la pesca o a muchos pero no necesariamente tiene que ser así la pesca también son otras cosas y como sabéis pues hay temas implicados de bueno de alto voltaje ¿no? hay una pregunta aquí de Antonio Pradillo que dice ¿y solo se pescan y gestionan las truchas? porque conozco a mucha gente que pesca exóticas y me he quedado con la gana de saber cómo se gestiona y se solucionan los problemas y los choques de intereses ¿no? efectivamente claro hay que tener en cuenta que seguramente en muchas regiones de España la mayor parte de la pesca que se desarrolla no es sobre salmónidos ¿no? incluso en muchas regiones donde también hay pesca de salmónidos pues la pesca de otras especies es muy importante no solo de exóticas como dice Antonio también de ciclinos autóctonos como puede ser el barbo por ejemplo de una especie que cada vez es más apreciada en la pesca pero hay que reconocer que la pesca de exóticas en embalses de masas artificiales o modificadas pues tiene una importante relevancia y no sé si lo sabemos lo estamos gestionando todo esto adecuadamente ¿no? entonces bueno no sé me gustaría lanzo así una pregunta ¿qué podemos hacer con esto? ¿creéis que la pesca de exóticas puede ayudar a controlar quizá estas poblaciones a erradicarlas quizá como dice nuestra legislación actualmente o deberíamos pensar en otras cosas nosotros hemos lanzado algunas propuestas a la sociedad sobre esto y bueno me gustaría que pudiéramos saber qué opináis sobre esto muchas gracias es un tema muy distinto mi opinión está que yo no creo que la pesca evite que haya más especies exóticas yo creo que la pesca de exóticas lo que puede potenciar es que haya más especies exóticas porque se extiendan más pero yo creo que la regulación no la veo no lo veo muy regulado y bueno pues yo he sido muy contraria a por ejemplo a la introducción de especies exóticas en los ríos para confines pesqueros y estoy bastante en contra en pensamiento en que esto sea una práctica y además que me parece que incumple con leyes de conservación importantes pero dejo opinar a los demás bueno yo por mi parte lo único que os puedo decir es que cuando una especie exótica invasora entra en un río no te oímos nada César digo que la presencia de especies exóticas invasoras en los ríos una vez que entran prácticamente es imposible erradicarlas por la experiencia que nosotros vemos yo antes de que yo llegara a trabajar en la sección de pesca el lucio es una especie que generó que tuvo una expansión brutal en los ríos de león creo que en su momento se hicieron descastes continuamente para intentar controlar esas poblaciones y es curioso que cuando se ha dejado de hacer esas prácticas y que bueno la pesca es circunstancial es cuando ha bajado la población de lucio ¿por qué? pues porque prácticamente ha acabado en muchas circunstancias con los grandes bandos de ciprínios que había y porque se ve que no encuentra las condiciones adecuadas ahora mismo esos ríos medios o bajos del esla y del órbigo que tenían una gran cantidad de población de bogas escallos y demás barbos eso ya no existe prácticamente y entonces digamos que su comida ha desaparecido en gran medida y entonces han flonificado el río la trucha se encuentra en corrientes y el lucio se encuentra en las zonas más tranquilas pero drásticamente se ha producido un descenso en las poblaciones afortunadamente que por eso es por lo que nosotros estamos intentando recuperar esos tramos de río donde ha bajado su población pero con la acción de la pesca ni siquiera con acciones drásticas como es la pesca se consigue arrancar bueno muy bien muchísimas gracias bueno que sí que estamos ya un poquito no sé cómo lo tenéis de tiempo especialmente Ana y César si podéis continuar hasta las ocho y media si queréis yo no tengo ningún problema ponernos un límite porque si no no podríamos estar seguramente hablando de todo esto hasta las tantas más voy a dar paso en principio a ver Chema Chema no se te oye activa tu audio ahora me oyes ahora te oímos trato de pero en fin enhorabuena a los dos hola Ana hacía mucho tiempo que no te veía verdad gracias igualmente solamente una precisión con respecto a las repoblaciones yo sé que tú no estás en favor de las repoblaciones pero supone un problema gravísimo varias personas de nuestra asociación nos quemamos a base de bien tratando de modificar el reglamento de especies invasoras y después de una gran pelea pues después de haber prohibido tácitamente que no se utilizasen truchas alóctonas la modificación del real decreto permite y de hecho hay muchísimas sociedades de pescadores que siguen utilizando la repoblación con trucha centroeuropea con la condición así dice la legislación de que sean truchas estériles también lo hacen con trucha arcoiris no hay nadie que controle que las truchas que se echan al agua son estériles y de hecho en los ríos que se están repoblando estamos viendo naturalizaciones de esas truchas con reproducción en el río entonces tendríamos que ser de alguna manera todavía más beligerantes aunque nosotros como asociación hemos hecho todo lo que hemos podido y lo segundo que quería precisar era que aquellos proyectos tan atractivos para algunos de adaptación de la trucha autóctona a las granjas con finalidad o bien de conservación o bien de repoblación tienen unos problemas gravísimos y de alguna manera todos los que conocemos el problema en directo yo no sé si al final tuviste la oportunidad de hablar con los responsables de Aragón tendríamos que hacer un esfuerzo para tratar de revertir esos proyectos y hacer lo que ha dicho Felipe es tratar de mejorar el hábitat dejar los peces en paz y tratar de que ellos se busquen la vida con su reproducción natural eso era todo y reitero mi enhorabuena y un mensaje final el de César con la mejora del hábitat y con la implementación generalizada de la pesca de captura y suelta se produce una mejora absolutamente espectacular de la calidad de pesca a ver si hay alguna comunidad autónoma sorda de España que es capaz de abrir las orejas y aplicar esto muchas gracias a los dos muy bien muchas gracias Chema yo no sé si puedo contestar bien pelín claro venga Chema que estoy de acuerdo contigo a ver de lo que me has contado de lo primero yo también estoy seriamente preocupada no puedo entender ahora mismo que se estén introduciendo truchas arcoiris que es una especie no solo una especie distinta es que es un género distinto en determinados tramos del río por sociedades de pescadores para hacer otras zonas pescables donde además deberían de estar los ciprínidos pobres míos ciprínidos pero que nos han hecho ¿no? entonces en las zonas un poquito de tramo bajo donde ya no se supone que empiezas a poder estar los ciprínidos se echan ahí para potenciar la pesca de esas truchas grandes y en su mayoría de los casos medio enfermas ¿no? una pesca que a mí no me parece la pesca como yo la entiendo ¿no? entonces estoy de acuerdo contigo y mucho cuidado en el tema de que perdón mi garganta está un poquito mal perdonarme de que de las granjas particulares para recuperación de la trucha autóctona estoy de acuerdo eso tiene que estar bajo un control de la administración en donde en donde en un momento determinado si se ve alguna zona o zonas que realmente está muy mal o para preservar una línea concreto de trucha que pueda estar casi desapareciendo con una finalidad de conservación desde la administración me parece que y haciéndolo con suficientemente cuidado lo podría admitir pero desde luego hecho por sociedades y por particulares no estoy de acuerdo y estoy completamente de acuerdo en que hay que empezar la casa por el suelo no por el tejado desde luego las mejoras de hábitat y desde luego la sobre pesca de la trucha si la quitamos desde luego se mejoran muchísimo las poblaciones es mucho más sencillo y menos costoso estoy de acuerdo en esto así es que nada Chema que estoy de acuerdo contigo bien muchas gracias bueno quedan cinco minutos tenemos una pregunta de de Rodrigo muy rápido por favor si muy rápido eh mira es una uno más que nada un comentario para César como gestor que sois eh el catálogo sin entrar en el debate el catálogo nos obliga a matar peces la gente mayor tiene un criterio la gente joven otra de acuerdo no encontramos en ninguna resolución de pesca el sistema ético y de acuerdo con el siglo XXI para sacrificar un pez sabemos que hay unas normas estrictas de la comunidad europea a este respecto lo único que hemos visto ignoro Castilla y León pero en Aragón que nos explican cómo degollar un pez creo creo y no no es un debate es una observación que en las órdenes de vedas los gestores debierais analizar la legislación europea y la que exista para explicarle a la gente interesada en sacrificar invasoras cómo hacerlo éticamente porque además nosotros hemos pedido algún informe jurídico y hay una serie de requisitos bastante distintos que no figuran descargáis la responsabilidad en el administrado deberíais dar hablo en ti en general en todos y ya insisto que son un poco de orientación ética y técnica a este respecto gracias en mi caso tenemos la suerte de que especies invasoras no tenemos muchas es una provincia que afortunadamente todavía presenta la mayoría de los niños en condiciones o considerados tricheros y que tan solo las partes bajas bajas de los niños puntualmente tienen lucio y algunos pero y no somos ya te digo los que más problemas de eso tenemos pero posiblemente el inconveniente que hay es que muchos de los pescadores de especies exóticas están interesados en mantener esas especies exóticas y siguen haciendo una devolución al río siguen haciendo pesca y captura sin más con lo cual de ninguna manera se consigue que esa pesca tenga un favor beneficioso para recuperar los ríos en cuanto a poblaciones de especies autócticas entonces es complicado es complicado hay gente joven que si lo quiere hacer no sabe cómo no se le indica independientemente de los problemas de transporte etcétera es que no quiero alargar el debate no si es un tema bastante bastante importante y la verdad es que bueno es cierto que la administración debería debería dar pues todas las facilidades ¿no? y la información para poder desarrollar la normativa cumplirla y estar seguros de que estamos haciendo las cosas bien eso es importante tenemos un par de un par de intervenciones más pero tienen que ser muy breves está está Eugenio tiene que ser muy breve por favor Eugenio Eugenio activa el audio por favor me tenéis aquí ahora me escucháis si si te escucháis ahora si bueno buenas noches a todos enhorabuena César me alegro mucho de verte y Ana que tuve una conversación telefónica contigo hace un año pues ahora ya nos ponemos cara y enhorabuena a los dos por vuestra exposición y yo bueno preguntas tendría muchísimas pero César me pide que sea muy breve se la puse en el chat y ahora os la formulo a ambos sería posible establecer primero determinar y luego establecer una serie de parámetros centinelas que nos permitan recurrentemente obtener esos datos con distintas finalidades una respecto si habría algún parámetro que podíamos relacionar con las poblaciones y con lo que tenemos encima que es el cambio climático el aumento de temperaturas y demás a los dos muchas gracias muchas gracias a ver pues yo creo que hay varios parámetros centinelas pero en esto yo yo creo que sí que haría falta un poco más de trabajo no quedarnos en un parámetro yo creo que estudiar la diversidad genética es importante que también es importante tener parámetros poblacionales y que también es importante el parámetro que he comentado de la capacidad de carga para saber un poco el estado de conservación y yo creo que esos muestreos cuantitativos con pesca eléctrica anuales deberían de realizarse y luego eso con eso se puede sacar mucho dato para procesar muchas cosas y poder sacar mucha información que yo creo que luego puede ser muy valiosa y te doy la palabra César bueno en mi caso creo que es absolutamente imprescindible mantener unas campañas anuales de muestreos de hecho en algunos casos nos ha permitido comprobar cómo ha habido tramos o sea detectar que ciertos tramos han sido claramente o bien desecados por riego porque de repente vas a hacer un muestreo y no sale ni un solo ejemplar o bien nos han envenenado entonces te permite agilizar un sistema de alarma con las confederaciones que en el fondo son los que tienen las competencias de calidad de aguas y de volúmenes y entonces eso automáticamente te permite hablar con ellos oye en tal sitio no hemos sacado nada algo está pasando y entonces automáticamente monitorean todos los desagües o todas las detracciones y por lo menos están un poco pendientes de ver qué está ocurriendo si puede haber sido un vertito si puede haber sido una detracción abusiva o sea que en ese aspecto rápidamente te saltan las alarmas porque bien estamos acostumbrados ahora mismo a una mejora continua de las poblaciones pero bueno llegará un momento en el que se estabilicen desciendan un poco suban se estabilicen básicamente cualquier variación brusca en esos datos creo que nos deben poner en alerta y eso solo lo consigue si de forma sistemática realizas campañas de mostraciones muy bien César bueno tenemos nos estamos pasando de tiempo tenía una bueno tenemos varias manos levantadas no sé si a lo mejor una muy rápida muy rápida David puedes tú decir algo que querías querías una una pregunta una cuestión muy rápida bueno yo nada muy rápido yo primero felicitaros y felicitar a Ana bueno ya la llevo sigo hace muchos años yo también trabajo desde la universidad con truchas con truchas y conozco tu trabajo echarte un capote también porque yo entendí perfectamente lo que decías de las repoblaciones sobre todo los problemas que había antes yo creo que ahora el problema es muy claro y en el caso de Salmo yo creo que es dramático que el problema de repoblaciones puede ser la puntilla para el salmón primero porque está tratando como una repoblación industrial con criterios industriales más que de regeneración de la especie y eso lo dicen todos los estudios científicos simplemente aquí yo las respuestas que veo es soltar más peces al río y eso está produciendo una degeneración brutal que no tiene solución aparte de eso yo creo que el salmón tal como está ahora como había alguna pregunta por ahí yo creo que visto la evolución de las poblaciones y el descenso de capturas cumple absolutamente todos los requisitos para ser una especie incluida en el catálogo en el catálogo como especie estrictamente protegida y en peligro de extinción cualquier otra especie que no fuera el salmón con esos parámetros ya lo estaría hace muchos años y por ejemplo en el caso de Asturias que es el que más conozco es sin audito como se siguen planteando unos cupos que vamos al contrario que ocurren en otras comunidades en los que se pone un cubo por pescador que si se cumplía realmente acabaremos con los peces en un año y yo creo que aquí es un ejemplo claro de cómo todos estos trabajos científicos que tanto tú Ana como hiciste como los grupos que hicimos en Asturias como luego no trascienden a la hora de legislar cosa que creo que es horrible yo estuve en el consejo en el consejo de pesca hace años y marché despavorido porque parecía que al final nos querían tener ahí por decir que estábamos pero no nos hacían absolutamente caso de nada eso aparte y luego yo también quisiera que dentro de todo lo que he oído por lo menos me agrada mucho estar en un grupo yo no soy pescador trabajo con PEDES pero colaboro con vosotros con ellos porque yo creo que ojalá ojalá todas las asociaciones de pescadores fueran como la vuestra y ojalá y yo creo que sois un ejemplo para los pescadores para los no pescadores porque bueno yo lo veo que os preocupa la conservación del río sin río sin hábitat no hay salmones no hay peces para nadie el río es mucho más que un montón de peces en un curso de agua y la salud del río es nuestra propia salud y felicitaros a a todo el león es un ejemplo claro de cómo se puede gestionar una especie yo creo que ahora discutir de cualquier manera hablar sobre cupos de pesca de salmón es un crimen es un crimen ¿por qué? y que es una cosa urgente el salmón se nos va y en 5 o 6 años no vamos a tener salmones y vamos a estar volviendo a lo mismo yo creo que desde aquí habría que hacer una llamada potente para cambiar las cosas pero yo creo que radicalmente no queda otra se nos agota el tiempo y podemos estar aquí discutiendo el sexo de los ángeles pero yo creo que la cosa es grave y no queda otra y volvemos a una gestión de pesca y una normativa de pesca que vuelve a incidir en lo mismo que seguimos pecando lo mismo seguimos con presas seguimos viendo como en Asturias este año se están aprobando más centrales que nunca se están fragmentando los ríos se están destrozando los ríos se están exprimiendo los ríos de esta última gota y así no vamos a llegar en ningún sitio nada más bueno felicitaros darles las gracias por esta charla tan interesante y ojalá ojalá esto trascienda nada más gracias David encantado además de conocerte ahí en persona aunque si te seguía muchas gracias David también por lo que toca a la en Dios con vida yo no sé si está Pérez por ahí el presi para dar el cierre a esta reunión la verdad es que ha sido un grandísimo placer y bueno lo único que quizá necesitaríamos un par de horas más o siete para hablar de todo tenéis que hacer más tenéis que hacer más César y bueno a ver si nos podemos ya hacer alguna presencial dentro de no mucho igual en meses bueno pues lo dicho no sé si Pérez anda por ahí Pérez que sí no tengo nada tengo poco que decir porque estoy asimilando toda la información que habéis enviado me parece fantástico toda esta ampliación del conocimiento que lanzáis a la sociedad que todos tenemos que asimilar que que hacerla nuestra y lanzar ese mensaje a pescadores y administraciones y a todo el mundo de que los ríos tienen vida que vale la pena luchar por ellos y que con acciones como la que habéis estado hoy haciendo se hace mucho camino en el fluir así que daros las gracias a los dos porque bueno y a toda la gente que habéis estado esta tarde aquí con nosotros así que muchas gracias a todos y sigamos fluyendo por los ríos con vida muchísimas gracias a vosotros de verdad por organizarlo y por estar ahí siempre un gran placer vale venga chicos cuidaros cuidaros mucho por favor un abrazo fuerte para todos un abrazo hasta luego gracias hasta luego a todos cuídaros si alguien se queda echamos un mus vale hay que ir a parar la cena los ríos son una de nuestras mayores fuentes de riqueza natural el agua dulce ha sido un motor de vida indispensable para la humanidad a lo largo de su historia los ríos vivos son parte de nuestro paisaje y cultura parte de nuestra vida pero a estas alturas los hemos llegado a transformar y maltratar tanto que se puede decir que están en peligro de extinción desde 1979 AIMS Ríos Con Vida creada por un grupo de pescadores amantes de los ríos y los peces salvajes trabaja para su defensa y recuperación porque queremos ríos limpios y libres desde su nacimiento hasta el mar si quieres ayudar a los ríos conócenos y colabora con nosotros tu apoyo nos da la fuerza para seguir trabajando en la recuperación y el cuidado de los ríos en la web www.riosconvida.es encontrarás toda la información necesaria nos vemos en el río E Asi coleñín conmigo A ti A A Gracias.